de hablar del número de pobreza, del índice de pobreza que se conoció esta semana que ha generado muchísimo debate, ¿no? Con respecto a quién tiene la culpa. La culpa es... Yo voy a dejar de lado la palabra culpa y sí me gustaría que hablemos de responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando en este momento, no? El número que nos enteramos, la foto que nos enteramos esta semana, es una foto relativamente vieja, tiene que ver con el primer semestre. Exactamente. De enero a junio. Exactamente, que fue la parte más dura, recordemos que veníamos de una inflación del 25.5% en diciembre, 20% en enero, entonces veníamos de una época donde teníamos una inflación muy alta, los salarios no supieron acompañar, entonces terminamos generando esto de que los salarios realmente quedaron muy atrasados con la inflación, cayó el poder de compra y mucha gente cayó en la prueba de pobreza. Bueno, vamos a intentar entender un poquito y explicar qué significa este número, de dónde viene, cómo se mide, pero también tratemos de identificar responsabilidades, porque lo que estamos viendo hoy es producto de decisiones que se tomaron en algún momento. La pobreza no crece sola, no crece porque sí, varias personas tuvieron que tomar determinadas decisiones a lo largo de mucho tiempo para que esto se vea reflejado en el índice de la pobreza. Mi ley hace menos de 10 meses que es presidente de la nación. Los invito a ver un tape de Sergio Massa, o como yo lo bauticé ayer, Sergio Fernández de Kirchner. Sergio Massa fue el presidente virtual de este país durante casi un año y medio. Él tomó muchas decisiones que fueron impactando en la economía de este país, y estuvo más tiempo como ministro y como presidente virtual del que lleva mi ley hasta este momento. O sea, muchas de las decisiones que tomó Sergio Massa impactaron en el momento del gobierno de Alberto Fernández e impactan y van a seguir impactando en el gobierno de Javier Mi ley. Massa, en plena campaña, y cuando ya había pasado más de un año como ministro de Economía, reconocía que era un desastre lo que estaban haciendo, y que el desastre que estaban haciendo evidentemente iba a impactar en la inflación y en la pobreza. Reconoció que luego de un año de ministro de Economía, la economía de Argentina había sido la peor en años en el mes de agosto. Entonces, los invito, ahora que están viendo quién es, quién es la culpa de quién, la culpa de quién, la culpa... Escuchen lo que decía Sergio Massa, después de un año de ser el virtual presidente de este país, con todo el peronismo militando para que Massa siga en el poder estos cuatro años. Escúchenlo, por favor. Agosto fue el peor mes, te diría, de los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? ¿Que se va a notar en la inflación, en el número de inflación? Se va a notar en el número de inflación, pero en el número es 15 días después, ya lo vivió la gente. A partir de ahí tomamos todas las medidas que anunciamos el domingo compensatorias. Vamos a seguir tomando medidas, pero además empezamos a marcar el camino de lo que viene. También hay cosas, y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión pública y aunque tengamos simpatía por el gobierno, también hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle disculpas, porque hubo, digamos, gente que a lo mejor tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura, y entonces, por ejemplo, en los momentos que pudimos acumular reservas no las acumulamos, ¿no? Digo, y esas cosas, después las pagás, tardamos mucho tiempo en renegociar la deuda con los bonistas y la deuda con el fondo, pero además en ese periodo seguimos pagando los vencimientos, y en ese periodo, como no teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Y hoy lo paga la gente con inflación. Entonces, si no tenemos la capacidad de ser autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad, se enoje quien se enoje, porque sabés que lo que está en juego es el futuro de la Argentina. No más pruebas, señor juez. Más estaba reconociendo que era un desastre lo que estaba pasando, que venían de años de desastre que estaban pasando, y que, sin lugar a dudas, eso iba a impactar en la economía, en el mediano, corto, largo plazo. Entonces, hoy no pueden actuar sorpresa los que están diciendo, no, esta es toda de mi ley. Acá tengo tres comentarios del video de Masa. Por favor. Primero, fue un gran pase de factura al ex ministro de Economía. Sí, Guzmán, claro. Exactamente, Martín Guzmán. Voy a recordar algo. Guzmán reconoció hace muy poquito que la pandemia y el encierro duró más de lo que tenía que haber durado. ¿Por qué? Porque le servía políticamente al gobierno porque necesitaba ganar unas elecciones. Siga, por favor. Fuertísimo. Segundo, este video es de septiembre del año pasado. Recordemos que en agosto tuvimos las elecciones primarias donde la sorpresa fue Javier Milei, que había llegado primero en su momento. Había sido un efecto sorpresa muy grande porque no se pensaba que realmente Javier Milei iba a llegar a la Casa Rosada. En ese momento fue APA que está pasando acá. El dólar se disparó, fue como un momento de bastante. Entonces, lo que ahí echaban también un poco la culpa es, bueno, el dólar subió mucho, el dólar también va a impactar en la inflación. Entonces, y acaba la tercera cosa, ahí lo que mencionaba era este efecto de, bueno, vamos a salir con un plan de refuerzo, que en ese momento, ¿se acuerdan que emitieron y obligaron? O sea, la respuesta a lo que estaba mal era hacer más de lo que estaba mal. Exactamente, en ese momento lo que dijeron era, a las compañías privadas le vas a tener que pagar a todos tus empleados un bono de 60 mil pesos. Así de un solo mes, único mes, porque decían que la inflación iba a ser muy fuerte, que eso por un lado generó un roce muy fuerte con los empresarios, y por el otro lado, tampoco ayudó a los trabajadores, y hizo este llamado plan platito, ¿no? Empezó a reforzar un montón de cosas que terminaron generando más emisión monetaria. Hay algo que no se puede discutir, que son los datos. Uno puede discutir de religión, un montón de cosas, uno puede discutir de arte, un montón de cosas, uno puede discutir de música, qué te gusta más, qué te gusta menos, pero cuando vamos a los números, me parece que esto es indiscutible. Veamos, esta placa resume un poquito de qué economía recibió masa, qué economía entregó masa, y qué economía tenemos en el día de hoy. Sí. Fijate los números de inflación, por ejemplo. 7,4 en julio, que empezaba a subir, decíamos, wow. Con el objetivo de bajar a 3, ¿te acordás? Que él dijo, mi objetivo es llegar a 3. Sí, en un momento también hubo una guerra contra la inflación que nunca la seguimos... 12,8 en noviembre y en diciembre se fue arriba de 20. En diciembre llegamos, sí, 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 25. Arriba de 20, obviamente. Y hoy en día tenemos un 4,2 con el objetivo de bajarlo al 2%, veremos cómo sigue la película. Pobreza, esto fue también consecuencia de la inflación, 36,5, esto en septiembre de 2022, 41,7, subió bastante en un año, y ahora tenemos un 52,9%, que es el número más alto desde el 2003. Pero desde el gobierno anterior sabían que esto iba a pasar y Mása lo anticipó. Estamos haciendo un desastre y esto lo va a pagar la gente lo que estamos haciendo. De hecho, la pobreza se acelera, ¿no? Vemos una crecida del 5 y del 5 al 10. Exactamente. Y teníamos números de inflación que no veíamos desde la salida de la hiperinflación. Voy a sumar a un amigo de la casa, que es el profe de Pablo. Profe, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Me va fenómeno, porque soy hincha de Vélez, querido. Siempre me decís lo mismo. ¿Las veces se quiere sacar fotos conmigo? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Porque si es el mejor economista del mundo o no? Porque quiero sacarme una foto con un hincha de Vélez. 12 partidos invictos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es como el equilibrio fiscal, llevan como 9 meses invictos. Vélez lleva 12 partidos invictos. Profe, estábamos intentando entender un poquito pobreza, porque pobreza es un número para mucha gente, ¿no? Entonces te dicen, uy, no, la pobreza sí subió. Pero, sí, es un dato de la realidad. Uno puede llegar a decir, bueno, por lo menos la estamos midiendo, no como otros, ¿no? Que decían que medir a los pobres era estigmatizante. ¿Qué significa para vos y de dónde proviene este número de la pobreza que se conoció esta semana? Horacio, esto se puede plantear en un tema, en un plano político, que es básicamente los comentarios que acabás de hacer, donde obviamente frente a un número como este, todo el mundo juega el juego de gran bonete. Yo no soy, fui de boca, de pelota, etcétera. Sí. Y un plano técnico, al cual me voy a hacer fugir. El INDEC esta semana produjo dos números, el EMAE y después la pobreza. Ok. El EMAE es una estimación del PBI. El INDEC acaba de decir que julio contra junio, desesacionalizado, un nivel de actividad creció 1,7% mensual, que es una barbaridad. No se te ocurra anualizarlo, porque no sigue. Ratificando todo lo que se sabe. El nivel de actividad este año cayó hasta abril, mayo, más o menos, desde ahí empieza a resultar. La realidad es heterogénea, entre sectores, entre regiones, sabemos, etcétera. Eso fue lo que hizo, creo que, el miedo. El jueves sale el dato, digamos, de pobreza. Pero ambas cosas tienen que ver con la prehistoria. Estamos a fin de septiembre en un país fluido. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de interpretación, pero que en realidad es más territorio de los futuros y teorías económicos de lo que está ocurriendo. Porque la política económica y la toma de decisiones siempre es prospectiva. Claro. ¿Cómo acuerdas? Ahora voy a hablar de, digamos, de pobreza. El número es pezzi. El número es pezzi. Si en vez de tener una estimación semestral tuviéramos por trimestre, es obvio que el primer trimestre hubiera sido peor que el segundo. Y todo parece indicar que si tuviéramos dentro de 90 días el del tercero, sería mejor que el del segundo. De cualquier manera... El pico del primer trimestre y empezó a... Digamos, la foto que está mostrando es probablemente un pico, apenas a sube, mire, unos primeros meses, y después empieza a descender la pobreza. Es lo más probable. De cualquier manera, te digo lo siguiente. Si dentro de 180 días el INDEC dice que la tasa de pobreza del segundo segmento de 2024 bajó a 40, no digo que hacemos una fiesta, pero casi. Es decir, estamos hablando de un problema real. Cuantioso. Después la discusión va a ver, no sé. Junto a lo cual, yo tengo que decir algo. A mí me gustaría mirar un cuadro comparativo con otros países de lo que es la cantidad... ¿Cuál es la cantidad de pobres que hay en Chile con respecto al total de la población? O digo en Colombia, o digo en Canadá, o lo que sea. ¿Por qué? Léanme bien, por favor. No estoy negando la realidad. Lo que estoy diciendo es... Hay cosas que me llaman la atención. Los índices de producción hace tres meses vienen subiendo. Los índices de consumo dicen que vienen bajando. O estamos midiendo mal el consumo, o estamos midiendo el consumo de algunos canales o de otros, o hemos llegado a la conclusión que los productores argentinos son unos tarados totales, que cada vez producen menos, más para vender cada vez menos. Entonces lo que digo es... Hay millones de cosas que son, digamos, simultáneas. Hay que tener cuidado. Ahora, la clave del punto de vista de 18 es una película. Porque independientemente de si la responsabilidad es de masa, de las invasiones, el que tiene la responsabilidad de hacer algo es el que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces vos le decís el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Y cuál es la respuesta? Claro, ¿qué está haciendo? Lo que estoy haciendo. Si vos intentás hacer más medidas de vida y de la materia de pobreza, son antes. A respecto, veis que es lo siguiente. Muchachos, tenemos candadosos en el mundo de la ley y tenemos más de 20 millones de planes especiales. ¿Cuántos más planes sociales querés hacer para terminar con... 200 millones de planes sociales? Algo no anda. ¿A dónde voy? Tenemos que tener buenos diagnósticos específicos, más allá de las consideraciones políticas donde se están matando, divirtiendo y haciendo fascismo, cosas de cosas que causalmente, profundamente, son verdaderamente complicadas. Ahora, la cita nación tiene un solo instrumento que es la política fiscal, no demos vuelta. No tiene gobernadores, tiene pocos senadores y algunos lo rajan. Tiene pocos diputados, se pelea. No hay mucho más. La política económica es... Es que llegó fiscal y Sturzenegger sacando trámites y cosas raras. ¿Qué está la política? Profe, yo estaba viendo el otro día, cuando aparece este número, también trasciende las mediciones en todo el país. Y a mí lo que me llama la atención es cómo había crecido desproporcionadamente la pobreza, dependiendo provincias. Había crecido en provincias por ahí un 5, un 6% y había provincias que había crecido, la provincia en la pobreza, un 30%, un 28%. Entonces, cuando vos veías que provincias habían sido afectadas por ese crecimiento muy importante de la pobreza, veías, no sé si es una relación directa o no, que eran las provincias más beneficiadas con las transferencias discrecionales por parte del gobierno nacional. O sea, cuando el peronismo se sentaba arriba de la caja, decía, a vos te ayudo, a vos te ayudo, a vos te ayudo, a vos te ayudo, casi, casi que maquillaba la pobreza y cuando se cortaron estas ayudas que tenían que ver con plata que iba por afuera de la coparticipación, medio como que la provincia descubrió realmente lo que estaba pasando en esa provincia. ¿Es casualidad o no esto que se ve en esos números? Probablemente tenga razón. Primero, la realidad es heterogénea siempre. A mí me enseñaron la UCA en el curso de estadística. En la primera clase, mirá promedio. En la segunda clase, la desviación frente al promedio. Lo mismo, 52, 9. Ahora vamos desagregando. Cuando yo agarro el 1, 7, que aumentó el EMAE, lo desagrego también sectorialmente, digamos así, diferente. Y puede tener que ver si las ayudas discrecionales fuera del mecanismo de coparticipación se usaron de determinada manera y no, digamos así, el periódico. Es así. Profe, a ver, yo empecé el programa diciendo, no sirve buscar culpables, pero sí sirve buscar responsables. Y tratar de identificar las causas que disparan la pobreza. ¿Qué cosas hacen que se dispare la pobreza? ¿Hay alguna forma de decir, mirá, esto directamente impacta en la pobreza? Esto que hicieron impactó en la pobreza. ¿Hay alguna forma? ¿O es más difícil de identificar las causas del aumento de la pobreza? Es fácil hacer el listado. Por un lado, tener nivel de actividad económica. Es decir, la principal fuente de ingreso es el propio laburo. Alguno tendrá ahorro, lo ayuda al hijo. Bueno, tenemos muchos mecanismos. Punto. Y la otra es la ayuda, digamos así, específica. Que yo sepa, este gobierno no ha cortado ningún plan social. Solo que ha eliminado la intermediación, que son dos cosas diferentes. La ministra Sandra Pedro Velo tiene la cuenta de cada uno de los beneficiarios y le manda la guita, digamos cosas por el estilo. Entonces, no puedes explicar. Creo que una niña indicó muy correctamente que en el primer trimestre lo que tuviste fue un golpazo inflacionario que solo con el tiempo se va replicando en el resto de la variable. Leí teoría en lo diario que según el INDEC, el salario formal hace tres o cuatro meses que viene aumentando más que la inflación. Con lo cual, está recuperando el terreno y en la cuna, capaz que ya lo recuperó, digamos así, el total de este tono. Pero es interesante lo que vos planteás. Por otro lado, tener la evolución que hay de la economía y después tener medidas específicas. Claro, claro. Pero es interesante esto que vos planteás que decís, bueno, a ver, lo que puede disparar un poco la pobreza puede ser el recorte de los planes sociales. Que no deberían estar existiendo a esta escala en un país como Argentina. Porque lo que estamos mostrando es que esta pobreza que estamos midiendo ahora es una pobreza maquillada. Porque si no se midiera o si no se tuviera en cuenta la cantidad de ayuda social que el Estado está entregando, la pobreza sería muchísimo mayor. O sea, honestamente, honestamente, la pobreza que vive la gente en este país es dramática. Porque si con la ayuda social tenemos gente con un 52%, el 52% de la población con ayuda social, está en la pobreza, digamos, ¿de qué derechos hablan que se lograron en los últimos 20 años? Totalmente de acuerdo. Ahora, dejame decir lo siguiente. Planes sociales... ¿Vos te acordás de lo que dijo Miguel de Naciones Unidas? ¿Sabes lo que dijo Miguel de Naciones Unidas? Mire, muchachos, la idea capaz que era buena, originalmente, ahora esto ha crecido, esto tiene vida propia, y esto un experto en organizaciones te lo puede repetir para monopolios, para la FAO, para el Fondo Monetario, para el Vaticano, para lo que vos quieras, ¿entendés? Entonces, el presidente de la Nación fue a samarrear, por ahora, una voz solitaria, para decir, muchachos, revise, planes sociales. ¿Cómo empezó esto? Jefes y jefas, ¿vos te acordás? Jefes y jefas, abril de 2002, a un conjunto de personas le dieron 150 pesos por mes, totalmente entendible, 22 millones de planes sociales. Yo me estaba acordando, Alfonsín en 1984, hizo el programa alimentario nacional, y creó la Caja Pan. Yo le hago leer a mis alumnos, el decreto por el cual, condicionó la entrega de Caja Pan, para que te des una idea, mujer embarazada, tres hijos, el marido le pegaba, le tenía gotera, qué sé yo, es una cosa estrictísima. Siempre digo a los alumnos, ¿me puede decir cuántas mujeres eran elegibles en 1930? 10.000, gracias, se terminaron distribuyendo millones de Caja Pan. ¿A dónde voy con esto? Lo que digo es, muchachos, hay necesidad de tener razón, sí, sí, a los recursos son escasos, no jodamos. Es decir, vamos a hablar en serio, tenemos que revisar cosas. Yo no tengo ningún problema que el Estado rearme el sistema de los jubilados, no quiero que como contribuyente me tenga que bajar un impuesto porque terminan con la joda de las pensiones por discapacidad. Ahora, revísenla y con eso la reparten de los jubilados y aportamos algo. Verdad, es que lo digo como un ejemplo de los tantos que tiene que haber, digamos, en la Argentina. Ahora, cualquier afectado por un cachito de gasto público, naturalmente, te va a hacer una defensa como ve de obra de lo justificado, que está cada uno de los centavos que recibe. Ya lo conocemos. Por eso, los debates fiscales son salvajes, la negociación es un salvaje. Y acá te digo algo, mirá lo último, el Banco de la Nación Argentina acaba de cerrar la sucursal rural de La Pampa porque la provincia de La Pampa que necesita duplicó la tasa que le cobra a los créditos a las pymes de esa provincia. El Banco de la Nación dijo, no, muchachos, no sé cómo lo va a arreglar. De repente dice, mira, me voy a instalar con un carrito en la frontera, venime a pedir el crédito del otro lado, yo igual te lo toro. Te lo doy como un ejemplo de los tantos que hay es que en la práctica no cuestiones de laocridad. En la práctica las luchas, las peleas o las negociaciones fiscales son salvajes. Verdad, verdad. Profe, gracias por abrirnos la puerta de tu casa un ratito siempre a la mañana y sea un sábado o un domingo, sos muy generoso con nosotros. Fuerte abrazo para todos, muchachos. Y viva Vélez. Viva Vélez. Qué fenómeno. Bueno, el profe de Pablo con nosotros. Terminamos con esta placa, mostremos la placa para ver datos, para ver la realidad, para que vean qué pasó, porque Massa no cayó de un plato volador. Massa se hizo cargo de un gobierno que estaba en crisis producto de decisiones que había tomado el mismo gobierno. Después de varios años de gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, Silvina Bataki, llega Massa y Massa dice, yo la inflación la voy a poner en el 3%, pero Massa reconoce que hicieron un desastre e impacta de esta manera. Una inflación que recibió en 7,4, la llevó a 12,8, casi arriba de 20 y hoy está en 4. Pobreza 36,5, 41,7, una pobreza que la foto da 52,9 de Pablo dice a la baja profundamente. Un blue 2,98 que llegó a 9,90 y en algún caso había subido. Sí, totalmente, ahí estamos viendo la foto de lo que había pasado el 7 de diciembre. Triplicó el valor del dólar blue en un año, chicos. Sí, y fíjate hoy en día por ejemplo el dólar blue recordemos, vemos el dólar blue porque tenés un cepo cambiario y tan fuerte que es el único valor que más o menos podemos tomar como termómetro de la economía argentina. Exacto. Entonces, estábamos viendo 2,98 en 2022 pasamos casi casi a mil pesos. Massa lo llevó de 2,98 a casi mil. Exactamente y hoy en día estamos 1,245 llegamos a tener un pico también de 1,500 en julio pero hoy en día estamos pero por un veranito cambiario. No es que llegó el dólar sino que imprimió tantos billetes. Depreció el peso de tal manera que... Es consecuencia. Exactamente. Llegó el valor del peso a la tercera parte. Y la inflación provoca pobres. O sea, es directamente vinculado. Cuando escuchabas el año pasado la mayor parte de los planes de los candidatos todos te decían que si hacías un ajuste de esta magnitud y era obligatorio porque si no ibas a encaminar una hiper te ibas a topar con esto. 10 puntos más de pobreza. Discúlpeme, ¿no nos habían dicho en algún momento que imprimir billetes no generaba inflación? No, y un poco de inflación es bueno. También nos habían dicho eso, ¿no? Por supuesto y medir pobres era malo. Porque estimatizaba, ¿no? Claro. Por supuesto. ¿Qué más? Un poco de inflación es porque si te crece por consumo sería la explicación. El recalentamiento de los precios. ¿Qué riesgo país? ¿A cuánto lo llevó Sergio Fernández de Kirchner? Fíjate que fue bajando igual el riesgo país pero pará veníamos de un 2022 muy complicado acaba renunció Martín Guzmán de un día para el otro tuvimos a Silvia Bataki que estuvo muy poquito tiempo y finalmente asumió Sergio Massa con un riesgo país de alrededor de 2.000 puntos es altísimo ese valor en ese momento eso, la Argentina no tenía una conducción económica de ningún tipo entonces venía subiendo y ahí empezó a bajar lentamente hasta lo que estamos viendo ahí que son más o menos 1.300 puntos básicos ese es el valor que realmente está tratando de ver el gobierno porque es muy importante para que después Argentina tiene muchos vencimientos de deuda y si baja el riesgo país puede permitir que vaya a financiarse el exterior está muy bien otro dato que no llegamos a hablar pero quería mencionar rapidito brecha cambiaria eso es muy importante porque te afecta la economía te afecta las expectativas y llegamos a hacer una brecha cambiaria del 200% 200% entre el oficial y el blue entre el oficial y el blue hoy estamos en el 25% es una locura hoy estamos en el 25% casi para la serie del cepo queríamos compartir con ustedes datos porque cuando vos hablas de algo vos podes hablar con alguien que es un religioso y te dice yo creo yo creo que puede pero acá esto es datos y los datos no son se cree o no se cree se leen y se analizan estos son datos nada más de lo que fue el año de presidencia porque Massa fue el presidente de la República Argentina porque Alberto se escapó y Cristina también así que Massa quedó como presidente y las decisiones que tomaron Massa durante todo ese año las viste recién y siguen impactando en la economía vamos a ver qué pasa con este gobierno pero lo que está pasando ahora es más de Massa que de Milay y eso no se puede discutir en la ciudad de Buenos Aires se reguló el uso de celulares en las aulas para evitar distracciones y mejorar la calidad del aprendizaje si querés más información la vas a encontrar en buenosaires.gov.ar barra celular en el aula esta es una de las tantas decisiones con respecto a educación que está tomando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Buenos Aires ciudad ya venimos no se muevan de ahí hacemos una breve pausa y y y y y y y